Gracias por ver el video. ¡Golce! No puedo dar, no puedo dar, no puedo dar ¡Va a pasar al coche! ¡Cocche! ¡Claro! 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 ¡Grabando estoy! ¡Ah! ¡Hace poco nos metí! El domingo pasado nos metimos ¡Claro! ¡No! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Way! ¡Esta semana estoy! ¡Que rio en un trichazo aquí! ¡Algún día! ¡Izquierda! ¡A la derecha! Yo te sigo, yo te sigo, si es que te abre, si es que hay un kila india, te abre. Este es un paquetonio, me abre. Este es un paquetonio. Ya no es, ¿no? Diga, ya se ha gustado la cámara. ¡Ja, ja, ja! Ahora no me lo conté la idea. Ya, ya se ha gustado la cámara. 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 Gracias por ver el video 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 Yeah Gracias por ver el video Pues que me he metido Me he metido en todo el barco No me he metido en todo el barco I'm here Me he metido en todo el barco I'm here 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 ¡Epa! 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 ¡Muy bien, Juana! Vamos, José Izquierda Llena Buenísima 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 Vamos, José Dale caña ahí Dale caña Vamos Buena Buena Perfecto Buena Buenísima País Buenísima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! y te viene para acá si cojo una toma guapa y te viene para acá ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, te salió! ¡Vale, te salió! ¡Vale, te salió! ¡Uhh, está pasado! ¡Aquí está! Tiene que haber por ahí. Tiene que haber algo. Nunca me he atrevido. Tienes que mirar las casetas. Ah, claro. No hay camino. Ahí me suena de guijarro. Por ahí por la falda. Ahí por esa falda tiene que haber algo fijo. Sendita. Fijo. ¿Dónde? Ah. Tienes que tener en cuenta. Y. Vamos a ver. Número 3 No, no, no. Tiene que montar un castillo con ladrillo. Como me gusta el barrito. Me gusta el barrito. Más que el asfaltito. 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 si esto se come todo pero a las personas sí 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 tranquilo bueno y y y para hay un poco de la falta jajajaj vamos a ir con un trow, eh vamos a ir con un minuto ¡Juanino! ¡Juanino! ¡Sulte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Descalificado! ¡Descalificado! ¡Eh! ¿Qué has hecho tu voz? ¡Descalificado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Todo enterita! Buen día Buen día Venga, ahora la bajadita Buen día, ahora no puedo doblar Para el centro Para el centro Qué mierda Buen día Ahora subimos No, no estoy grabando Ahora sí tiene que bajar A ver No, que es para allá Para subir No, vamos para allá Ah mira, por ahí Por ahí Por ahí tú crees que Y para eso hacemos esto Escuchadme, también me he dejado caer Porque he visto ahí el matorral ¿Tranquilo? ¿Qué? 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 Este traje no se sienta bien No, me he comido el escalón Me he comido el escalón Luego lo vemos Luego lo vemos No te preocupes ¿Te has grabado? Sí ¿Te has grabado? Claro, hombre, claro ¿Qué me quedo? Es mi cara ¡Joder! El gobierno se agarró y agarró la vuelta Entonces me echamos al lado Yo prefiero tirarlo a llevar a caído Ahí, ahí, ahí Ahí tiene que meter la llave, quedarme clavada Claro, con el giro Y es que tengo una previsión Ahí, 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 ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Más adelante! ¡Si! ¡Ja, ja, 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 ja! Joder Hay que coger sitio ¡A Madrid! ¡A Madrid! Joder Joder Madre mía ¿Cómo habéis acelerado para la barca? Joder ¿Cómo habéis acelerado para la barca? ¿Cómo habéis acelerado para la barca? ¡Qué manuel! Todos los pedazos que podéis hacer aquí Eso está hecho ¿Y esos paneles? Esos en el techo ¡Qué bueno! ¿Cuáles son? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!